Señor consejero, ¿va a convocar el SACIL, concurso de traslados del licenciado especialista, que se resuelva previamente a la finalización del proceso de la próxima convocatoria de oposición? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bien, pues, esa es nuestra intención. De hecho, esto es lo que hemos realizado ya en el ámbito de la atención primaria, con dos concursos de traslados de médicos, de equipos de atención primaria, tanto funcionarios como estatutarios, y la convocatoria de las oposiciones para proceder a una resolución en los términos que usted planteaba. Respecto a los facultativos, médicos especialistas y hospitales, ya existe aprobada una oferta pública de empleo, tendremos que hacer las convocatorias y, de lo largo de nuestra voluntad, incorporar los concursos de traslados con una pequeña salvedad. En eso estoy de acuerdo con su compañero, compañero de su grupo parlamentario, que en el mes de diciembre el señor Castaño nos pedía, de alguna manera que hiciéramos compatible, esa necesidad de concurso de traslado con las garantías asistenciales cuando existen plazas de una especial especialización, si me permiten la redundancia. Como tenemos que hacerlo compatible, estamos analizando en qué términos puede ser. Pero, dicho de otra manera, sí, esa es nuestra intención, nuestra voluntad, como hemos hecho, como digo ya, en el ámbito de la atención primaria. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel. Señor consejero, el infierno está empedrado de buenas intenciones. El estatuto del personal de SACIL dispone en su artículo 8 que el personal estatutario detenta, entre otros, el derecho a la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional en la forma que prevean las disposiciones aplicables en cada caso. Asimismo, el artículo 36 dice que el concurso de traslados constituye el procedimiento normal de provisión de las plazas vacantes de cada categoría y especialidad. Por acabar, el estatuto básico del personal estatutario de los servicios de salud regula que dichos concursos se celebrarán preferentemente cada dos años. El último concurso de traslados de licenciados especialistas, entonces se llamaban facultativos especialistas de área, se convocó en julio de 2010 y se resolvió el 30 de diciembre del 2013. No se sacaron todas las plazas ocupadas provisionalmente y el concurso se resolvió con posterioridad a la oposición. Además, la oferta concreta de vacantes fue posterior a la resolución de aprobados en plata que no tuvieron la oportunidad de concursar a determinadas plazas. La razón utilizada entonces para no sacar todas las plazas fue dar preferencia a que se ocupasen las de difícil cobertura, objetivo que no se cumplió, ya que si se examina la resolución de la convocatoria se observa que un gran número de ellas fueron declaradas desiertas y hubo un hospital que no consiguió cubrir ninguna de las plazas ofertadas. Desde aquel concurso han pasado casi seis años y la situación no ha mejorado. No se ha dado la oportunidad de que los médicos de atención especializada ejercieran su derecho a la movilidad o tuvieran la oportunidad de consolidar su situación de provisionalidad, que en algunos casos dura ya diez años. Dicen los médicos afectados que los servicios públicos, y entre ellos prioritariamente el sistema público de salud, se sustentan en los profesionales que prestan en ellos sus servicios y que el principal vador para fidelizar a estos profesionales es la eficaz garantía de los derechos laborales. Todo ello, evidentemente, dentro de los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Que estamos ante un derecho de los licenciados especialistas de SACIL, no creo que lo dude nadie. Que la convocatoria del concurso de traslados debería resolverse antes de la oferta de plazas a los aprobados en la oposición, es de sentido común. Y en alguna ocasión se ha producido un acuerdo en este sentido entre la Administración y los sindicatos. Y que deben salir a convocatoria todas las plazas que estén cubiertas de forma provisional, una necesidad. Lo contrario podría entenderse como un fraude para los concursantes. Entendemos que la convocatoria plantea dos problemas. Las plazas de difícil cobertura y la especialización que se ha producido en algunos de estos puestos durante los años transcurridos. Pero estos problemas no deben impedir que los licenciados especialistas puedan ejercer sus derechos, sino que la Administración debe dar soluciones en forma. En primer lugar, de incentivo a las plazas de difícil cobertura, y de concurso de traslado abierto y permanente, para que esas situaciones de provisionalidad no se enquisten y puedan dar lugar a problemas cuando se pretende estabilizar. Señor Mitadiel, tiene que terminar. Ahora mismo, Presidenta. Solución, por cierto, que ya prevé el Estatuto en su artículo 37. Por todo ello, le solicito la convocatoria de un concurso de traslados en el que se oferten todas las plazas cubiertas provisionalmente y que se resuelva antes de la oferta de plazas a los aprobados en la futura oposición. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora Presidenta. Pues no sé, señor Mitadiel, si yo terminaré en el infierno, pero esa es la intención que tenemos y es la voluntad que tenemos. Pero además de intenciones, ya le he dicho que esto ya lo hemos ejercido, ya lo hemos demostrado en el ámbito de la atención primaria, con la convocatoria de tres concursos de traslados, para médicos estatutarios, para médicos funcionarios, creo que los dos ya, quiero recordar que están ya resueltos, y para profesionales de enfermería que están a punto de resolverse. De manera que, además de intenciones, yo también traigo aquí realidades. Y en segundo lugar, claro, yo le recomendaría que hablara con su compañero de grupo, con el señor Castaño. Yo hablo con él, me parece razonable lo que plantea, que seamos capaces de garantizar el derecho de los médicos especialistas a trasladarse a otro puesto, a concursar, me parece más que razonable, pero también que garanticemos los niveles de la asistencia sanitaria en lo que respecta a la especialización de algunas plazas. Y este problema hay que resolverle, porque si hacemos lo que parece usted insinuar directamente, no estaríamos resolviendo el segundo problema. Y seguramente estaríamos generando un problema asistencial. Dicho en otros términos, cuando un pediatra hace cardiología y es responsable de la unidad de cardiología pediátrica, si esa plaza la convocamos, tenemos que garantizar que necesariamente la ocupe un pediatra que pueda desarrollar esa unidad, que pueda dirigirla, que pueda atender a sus pacientes. Y eso, esa especialización no existe, no está oficializada en el Sistema Nacional de Salud Español. Por eso tenemos que dar algunos pasos para garantizar y equilibrar las dos cuestiones. El derecho de las especialistas a concursar y las garantías asistenciales de mantenimiento de la calidad que tenemos en Castilla y León. Y eso es lo que vamos a hacer. Y para eso hemos pactado ya un primer documento de bases de concurso abierto y permanente en la mesa sectorial con las organizaciones sindicales. La desarrollaremos y convocaremos ese concurso de traslados con todas esas garantías, tanto para los profesionales como para el mantenimiento de la calidad de la situación.